Buenas a todos, estamos aquí Kymation Crane, y vamos a ayudar a este Noto un poquito A que fine quite el tema Madre mía que pego lenta, que lento pega, coño Vale, me voy Y nos va a tocar, uy, tira para acá Nos va a tocar contra Dario Un hueso, pero un hueso, tela, porque básicamente es Dario O sea, de ese bicho me olvido No voy a, no voy a jugármela contra Dario No voy a jugármela contra Dario No voy a jugármela, ¿sabes? Bueno Combate Mierda Bueno, pues Vamos a ver que hacemos Vamos a pillarnos, yo diría que Botas Botas, los Tottenes Y una poción más Vale Vale Me ha matado un Minion, creo, vamos Pues si no, no Llevo cuatro y yo llevo cero Me parece nada más Vale, ahí está, ahí está Ah, no, ya ha muerto Zona Lo que yo no sé es por qué ha muerto Zona Bueno Hola Dario, ¿qué tal? No me la juego Ante la duda El aroma El aroma Se ha comprado una gema de vida Se ha comprado una gema de vida Ahí está el cuchador Y el cuchador ¡Mierda! ¡Todo rápido! Vamos caguito, nos curamos Ahí estamos, torretazo free Siempre viene muy bien ¿Qué hace este tío? Vale Tres cargas Al final no ha podido poner Totten Me cago en la hostia Vale Re Este tío Le caen dos pociones Así que vamos a ver Que podemos seguir contra él Que no me ha dado Así que si no me ha dado Aprovecho He usado He usado La W con 5 cargas Un fail Un fail Pero bueno Otra poti Tú metete poti Vale Fildestia está contrajungleando Vamos a poner Totten Que no me ha dado Que no me ha coge Primo La verdad es que me está denegando bastante farmeo Yo por 5 y el 18 Eso es muy feo Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? No voy a juzgármela contra un Dario Porque Como me haga un kill Más del que debe La jodimos La jodimos Pero bien Contra un Dario Pd pp Esto ¿Ok? ¿En qué voy a tomar? ¿En qué voy a tomar? Mmm No Vale ¿En qué voy a tomar? ¿En qué voy a tomar? El Centro de Breda Recuerda Se ha comprado un totem, que bonito, eh Se ha comprado un totem, toma Y el HUNTED Recuerda ahora No ha sido una jugada muy buena De meterle el prender pronto para beneficiarme de De un talento, una maestría que no suele llevar Que es la de pegar 5 más de daño Cuando... Cuando tengo el prender usado, no la suelo tener Bueno pues, ahora que ya tenemos una ventajita Vamos ahí a comprar Y nos vamos a comprar el collar de huesito El Trophy de victoria No hay que dudar nunca, eh En comprar pociones Osea, yo cuando me veo intimidado ¿Sabes? Yo llevo 5 pociones y me da igual, ¿sabes? Si las uso, las uso Que no las uso, pues ya las usaré, ¿sabes? Osea que... Que bien Bueno, doble aquí abajo No es nada bonito Con Catarina support No hay nada que decir al respecto Y Phil de este jungle Que se podría meter nuestro Dario Este que se ha comprado Corazón de oro, me parece muy bien El ataque cuando está listo Ah, no uso la mierda esa Ten cuidado que puede salir mal parado El desangramiento mete como el solo, ya lo sabéis Pero bueno, tenemos nuestra W Que es algo muy OP Vienen muchos bichos, no puedo... Los enemigos pueden ser creados por miedo No puedo, simplemente No puedo, simplemente Simplemente subo puntos de combo Para cuando los tenga, pues... Voy a por él ¿Os parece o no? A mi me parece una idea sublime El siente de broma Si Me parece un gran delito No apasiona No se le puse A mi me parece un gran enemigo Osea a mi me parece un gran enemigo Es Kill, no es que... Me quedan 3 pociones Uy, un flapazo Se ha metido una poción de manada Hay que decir que aquí podían ganar cuando quisieran En nuestro deal Bueno Achecamos agua Muy bien Y voy hacia allá Mira como corre el rario Esta gente es tonta, tío, esta gente es tonta Ahora que voy yo a estamparle Solo lo más fuerte Pero tío, es que Métete debajo de tu puta torre Que es Darius, ¿sabes? Es un Darius que está en la línea arriba Con lo cual te va a sacar a nivel Es que yo no entiendo esas cosas, ¿eh? Bueno, Darius viene dolido Atención a Diana que está aquí El trail Bueno Ahí está Diana, venga Diana y Philistine No me jodan, ¿eh? Comforto, brazo, maldición Mira, ¿se va a meter por aquí? ¿Por aquí? No creo No No Vamos a buscar por aquí Madre, Philistine está allí arriba Madre mía ¿Qué tengo que ir yo o qué? Hay uno Es el lado, Odil Te voy a robar los bichos Por hijo ¡Vamos! Hay un luchador y un luchado. ¡Aquí cuando está listo! Rescargamos... Casi, ¿eh? Casi. Es que como no estoy en el CERP, no puedo... Madre mía, me ha dado. Eh, vamos, yo voy a indicarlo porque... No sé, parece aquí que la gente no se da cuenta. Que sí, que están por ahí batallando, pero vamos. Obviamente una poción. Ahí está Dario en medio. El verdadero cútero nunca resta. Vamos a ver si le pillamos aquí. No creo porque va a tirar... Por su jungla. Me ha visto bajada, vamos. No, mira, está allí. No lo sé si! No lo sé si no. No lo sé si no. El monstruo puede ser hecho por miedo. No, no, no. No, no, no. No, no, está aquí. Una verdadera hundida no se resta. Otra pieza para mi colección. ¡Suscríbete! Y otra vez, ya se han tirado la torre. Ya se han tirado la torrecilla. Hace nada. No se han tirado la torre. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete cuando está listo! ¡Suscríbete! ¡No se han tirado la torre! Bueno,... Triple kill se ha sacado en notas de testa. ¡Puro paso! ¡Muy bien! No hacerlo! Bueno, y ya está. Y hachazo. Me cago en la mano. Estoy menos equipado que él. Evidentemente también. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que te voy a estampar. Es que me debería de pillar esta bota. ¡Ah, tío! Da igual. No me la voy a jugar. Y vamos ahí ahora con la espada. Y ahora pociones. ¡Qué kill, tío! ¡Qué kill! Perdió al preste cago con renga o más. Vamos a ver. Bueno, aparte que no me han caído nunca arriba, pero eso ya lo tengo sumido. Ahora va a venir Dario cargado. Aparte, Dario lleva cuatro. Y a mí han sido dos. Uno que yo también le he hecho a él y otro que ha sido ese. O sea que... Por mi parte. No sé. No sé. ¿Qué quieres que haga? No sé. ¿Qué quieres que haga? No sé. Los monstruos pueden ser creados por miedo. No obstante. No obstante. Otra poción. Mi filho, tío está llena de vida. Un kill muy gratis. Que me acabo de llevar, ¿verdad? Y que me viene. Sublime. Ese kill ha sido muy free. Ahí está Dario otra vez. Y el cagado. Dario está allá, ¿sabes? Con cuatro kills. Setenta bichos. Está contento. Al menos mi torre apenas la ha tocado. Cuidado. No. Cuidado. Nos curamos. Que tensión. Que poco me gusta jugar con contra un Dario de los cojones. Se le tiró al súdito, lo sé. No os preocupéis. No os preocupéis. Me ha dado un achazo. Me curo. Y sin problema. Bueno. Hasta que aparece Diana. Hasta que aparece Kitocristo. Claro. Y ya está. Porque la única línea que no estaba haciendo reventa. Era... Claro. Vale. Vamos a montarnos... Tengo que montarme corazón al lado. Corazón al lado, perdón. Corazón de oro. Ya está. Con la línea reventa. Me han quitado por cierto la carga. Me han quitado 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 la carga. Y yo. No sabéis. No sabéis. No veis. Estáis viendo que está aquí. Que no te esté pusheando hasta que reviente. Me voy a reventar a gente más flaneando. Joder. Veis. 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 Tanto esfuerzo para intentar que no revienten una línea. Veis. 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 Un verdadero pertencio nunca queda. Ruvire. Oh Hola Ahi ha dicho, cállate la boca ¿Entiendes? Mira Oye, Asha, oye Venga, vas a ir aquí Venga Anda, campeona Ahora vas a ir, Ocaska No hay ningún totem No hay nada, hay nada, tío Bueno, voy a dejar de quejarme Y... Vamos a ser positivos, hombre Esto se puede ganar No sé qué Un pie para mi colección No hay nada 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 Y ahí viene Tito Dario Dispuesto a todo No recomiendo que nos quedemos aquí Bueno uno menos Tenemos un cadáver Tengo muchos cadáveres, yo ya me estoy yendo. Bueno. Está muerto. ¡Ay que está muerto! A lo mejor. Dos mil de oro. Pues vamos a comprar.